En varias ocasiones los ladrones han ingresado a la escuela del barrio Buenos Aires, pese a que la escuela estaba cerrada por la Secretaría de Salud, sin embargo, una vez más se ha presentado un acto de vandalismo en esta institución educativa. De verdad, vea que nosotros desde el mes de septiembre del año en curso, la Secretaría de Salud Departamental nos selló la escuela, es tan así que nosotros en este momento no estamos laborando en la sede educativa, sino que estamos trabajando en casas de familia. Esas casas de familia las estamos pagando docentes y padres de familia, porque no hemos tenido el apoyo hasta el momento de parte de la Secretaría de Educación Municipal. La Secretaría de Educación Municipal conoce el caso, no es la primera vez que se meten los vándalos a robar en esta escuela, ya esto es reincidente, ya estamos cansados con esta situación en la escuela. Mire que nosotros, yo por ejemplo, todos los días, cuando llegamos allá en la parte de arriba donde nos consiguió, que allá es que nos estamos reuniendo los docentes, yo bajo a mirar por la escuela, por alrededor de la escuela, porque como está sellada no podemos tener acceso a ella. Y la sorpresa, cuando consigo una cantidad de pupitres que estaban y la cantidad de papel, como ustedes observan los salones todos deteriorados, que aprovecharon los vándalos para meterse a la escuela. Esta situación ya está bastante delicada, nosotros lo que necesitamos es celadores vigilantes en la escuela de Buenos Aires, porque mire la escuela donde está ubicada. Y debido a eso, los muchachos como en esta zona norte, sobre todo en esta parte, no tienen donde hacer recreación, ellos vienen a jugar acá en la cancha que hay allí. Algunos aprovechan para hacer sus actividades deportivas y otros para dañar lo poquito que tenemos en nuestra sede educativa. Bueno, nosotros hasta el momento, en este año tenemos 276 alumnos, solo esa es la cantidad de alumnos que nosotros tenemos en la escuela, desde preescolar hasta quinto. Y ya pues nos reunimos con la rectora de la institución y nos autorizó pues de viva eso, como nosotros estábamos pagando esas casas en arriendo y no teníamos ayuda a nadie. Entonces, para que no nos generara más gastos, de todas maneras terminamos las actividades académicas. Bueno, ya de todas maneras en esta semana que está terminando, salimos de eso, hicimos el acto de clausura con los niños de la parte de arriba. Lo mismo que el acto de graduación de los alumnos de quinto, que son promovidos a los cursos sextos de las diferentes instituciones del municipio de Quinto. Exactamente en mes de febrero, vino una visita en febrero. Nos dijeron que no iban a hacer pues tales arreglos y todo eso. Y esta es la fecha, mire, que estamos hoy a 24 de noviembre y absolutamente no ha pasado nada. Se dice pues que a partir del mes entrante van a iniciar los trabajos en la escuela. Aspiramos y esperamos que eso sea realidad. Pero lo principal que nosotros necesitamos es vigilantes en la escuela para que, yo sé y estamos tan seguros que teniendo vigilantes en la escuela, cesan los vandalismos en nuestra sede educativa. Tan pronto sucedieron los hechos, el coordinador dio parte a las autoridades y a la Secretaría de Educación Municipal. ¡Suscríbete al canal!